... ... ... ... ... ... Este video trata de una discriminación de género, donde un hombre cree que las mujeres no pueden hacer cosas como trabajar, jugar o mantener la familia. Y las mujeres solo deben trabajar en casa. De regreso a casa, se encuentra un hombre vendiendo droga en la calle, se detiene con su amigo y compran droga, cuando ve que su esposa platica con su hermana en la calle. Amigo, mira, allá va tu vieja, compa. ¿Dónde? Allá, mira, quiero irte allá. Vamos a alcanzarla. Vamos. ¿De dónde vienes, Misael? Yo te dije, ¿estemos que salieron? Pero oye, él tiene derecho a salir, porque tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos. Ay, a mí no me importa esa mamá. ¡Cállate! Sí, ¿por qué te saliste? No, en este momento, es de las policías que te llevan. También cállate. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! Dale. Ya le damos una operación para que pueda ser tu vida normal, para que ya no se maltrace su esposa. Su hermana, que es psicóloga, le da una terapia después de varios años. Lupe regresa a su normalidad.